Este video fue grabado en el hospital donde ya se encuentra en calidad de detenido uno de los ladrones que iniciaron una balacera dentro de una combi en San Juan del Urigancho. Eran las 10 de la noche del último martes cuando a esta combi subieron ladrones armados para arrebatar las pertenencias de los pasajeros y ellos en el afán de no perder sus bienes se abalanzaron sobre los ladrones iniciando la balacera. Tres pasajeros fueron heridos de bala junto a uno de los delincuentes identificado como David D'Angelo Pesúa Guevara quien recibió un impacto en la espalda tendido ya dolorido niega su delito. Solamente por un celular quisiste matar personas por un maldito celular y lo vas a negar eres así de no quieres todavía que te cubren. Y es que la modalidad de subir a robar en buses se ha reactivado junto con la economía y viene en aumento. Por ello la Policía Nacional detuvo a dos delincuentes cuando robaban en un micro. Sebastián Ceballos Vitoriano de 26 años y Jean Paul Carrillo Díaz de 27, ambos con antecedentes por hurto y robo agravado. Incluso el segundo estuvo preso en dos ocasiones por dichos delitos. A uno de los sujetos se le encontró este teléfono y a otro dentro de la mochila se le encontró los otros dos teléfonos. De estos dos teléfonos estamos en proceso de ubicar a las agraviadas o agraviados. ¿Esos celulares que se encuentran aquí en la mesa de quiénes son? Me los encontré tirados viejo. ¿Tú te los has encontrado tirados? Sí, me los encontré tirados. ¿Casualidad? La Policía recomienda no enfrentar a los delincuentes. Las personas lo que tienen que hacer es entregar nomás sus pertenencias y inmediatamente dar parte a la policía. Como en este caso, ayer una información oportuna se logró capturar a estos delincuentes. Lo entrego todo y llévate todo y no... ¿Para qué me voy a poner a uno de los delincuentes que ahora están dispuestos a matar? No, ya perdí nomás, tengo que dejar nomás. Primero está la vida, ¿no? Claro, primero está la vida. El material se consigue luego con el trabajo, ¿no? Pero la vida ya no... Recordemos que siempre debemos poner la vida sobre todas las cosas.